¿Tú qué? Ayer... Bueno, ¿llegaste a casa tú ayer? Claro, hombre. Pues yo no... Yo te escuché roncar cuando llegué. Eres de ronquío fácil tú, eh. Bueno. Pues eso es algo que están haciendo obras abajo, que son muy de hacer obras. Vaya sinfonía me tienes. ¿Anoche qué tocó? ¿Shoppen? ¿Tocó anoche? ¿Con tus ronquíos? ¿Shoppen? ¿Shoppen o Ivaldi tocó? ¿La primavera de Ivaldi tocó? ¿Estás tú para criticar a alguien? Madre mía, qué ronquío. Oye, ¿entonces qué pasa? ¿Que no te he dado tiempo a ducharte? Pero que si me he duchado. Oye, si me he tomado cerveza y me he volvido al piso. Mira, huele la casa... Es verdad, huele la casa rara, pero... Creo que hay un espíritu o algo que haya allí. Oye, yo me he duchado. ¿Qué es la hora, eh? ¿Quiero el mensuago? No quiero el mensuago. No quiero el mensuago porque... Si hay un reguero de peste en la calle... Huele a hombre limpio. Y conforme te vienes para acá, un poco menos. Pero conforme te vas a acercar a casa, una zorrera allí, que bueno, eso no hay quien lo aguante. Yo también lo he notado. Y he dicho, hombre, hay días que yo solo me tiro un peor, por ejemplo, y he echado a medio gas. Eso me ha pasado a mí, lo sabes tú. Es que no gano para ambientador, santo. Pero hoy no era yo. Esa peste no es mi peste, ¿sabes? Yo no vuelvo a esa peste. Conforme está avanzando la semana, estamos yendo a peor. Ya, no sé, tío. Tú sabrás. Lo tuyo es tirar balones fuera. ¿Mañana qué vas a hacer al final? Mañana... Voy a intentar, no, pero seguramente en el Tierra de la Sardina. En el Tierra de la Sardina. A ver, no... Hostia. No va a ser eso. No va a ser eso, no va a ser la Sardina. No va a ser la Sardina. Claro. La Sardina... La Sardina que perdió. La Sardina, ¿cuánto tiempo lleva muerta la Sardina? Se murió el domingo el Niño de Dios. Sí. No, ¿resucitó? Se murió tres días antes. Claro. Y el domingo resucitó el Niño de Dios. Y el lunes la Sardina muerta. No puede... No hay tierra suficiente para todo. No es el lugar... No es el mundo un lugar lo suficientemente hermoso para que dos seres tan especiales como el Niño de Dios y la Sardina estén vivos. Ya. Y claro, pues la Sardina lleva una semana muerta. Si se la enteran mañana... No cinco días, pero cinco días a pleno sol como está haciendo esta semana en Murcia. Sardina, la Sardina que es la morfeta del mar. El pescado vale más ya. Y la Sardina es el pescado... Que huele... Que huele... Que huele... Que huele fatal. Que en los colegios no se quiere poner en el sur. Ten una Sardina cinco días al sol. Claro. Es que eso no lo han pensado todos los años lo mismo, tío. Que no aprendemos de un año para otro. Todos los años una Sardina. Todos los años una Sardina. A ver si pudiéramos... Pueden coger la misma y limpiarla por dentro. Pero es que no puede ser que... A ver, no puede decir a la gente... Son muy bonitas las fiestas de primavera en Murcia. Y se termina con el entierro. Y tienen una Sardina muerta cinco días. Claro. Con razón pone tantas flores. Pero símbolo... Claro, pone tantas flores. Fíjate. Mira, es una símbolo con zonería. También te digo que hoy es el testamento. Mañana el entierro... ¿Qué pasa? ¿Ya repartimos las cosas del muerto antes de que lo tengamos enterrado? Me parece una símbolo con zonería. Una símbolo con zonería. Pero pon esto... Porque encima... Sí, pon flores. Pon lo que tú quieras. Pon hielo. Lo que tienes que poner es hielo para que eso no huela. Porque Jay Brown que estuvo tres semanas muerto allá en hielo. Y hombre... Y era Jay Brown que no era una Sardina. Sí. Y había que chale... También Jay Brown... Cuando le echaban la capica encima para que se fuera, tenía que golerle la sopa a Carrecia. Con el traje no se quitaba la chaqueta. Y anda que paraba de bailar, muchacho, que tío... Qué negro. Por lo que te iba a decir. Ponerle flores cuando hay peste es como cuando en el colegio sudabas de jugar fútbol y te echabas colonia. Eso... Claro, claro. Eso acaba mal. Habrá que hacer esculturas de hielo. Claro. Habrá que darse un poco de agua. Habrá que darse un agua. No he visto en todas las semanas una mala manguera. No. Ni hielo. Y vengan flores. Es hielo, es hielo lo que... Tú la escultura esa que quemó el zanguango este del otro día... Italia no. La haces de hielo. Hermano mediterráneo. La haces de hielo y no pasa nada. Bueno. Pero la haces de flores y eso tira para arriba. Claro. Que sorprende. Y luego, ¿qué pasa? Que estamos desolados. Y melancólicos. Y mira que lo digo. No, no hay lugar para la melancolía esta semana, ¿eh? Yo iba a estar... Por cuestión... Perdóname que te diga, Santos, no hay lugar para la melancolía. Tocaba estar melancólicos y lo he dicho, Alcárdes, no hay espacio para la melancolía. Alcárdes, estamos contigo. Estoy tocando rumba, vayas para acá, y más contentos. También te digo, no solo Murcia huele así... Así regular, ¿eh? Sí, es verdad. Viene un olor de Madrid... Un olor centralista, ¿verdad? Viene un olor de Madrid... Capitalismo. Sobre todo de la zarzuela. No es el olor de billetes que viene en verano a la con nuestra costa. No, no es el olor de billetes que viene en la manga. Porque el olor de la sardina... Sigue oliendo fresco, pero el olor que viene de Madrid es retestinado, como es mi madre. Sí, sí. A cosas que se tapan... A polvico que se mete debajo de la alfombra. Sí, sí, sí. A cocina y restaurante que se pasa una valletín que ya está. Los domingos. Pues de Madrid, más concretamente, de la zarzuela. La zarzuela, sí, sí. Lo he dicho, de la zarzuela. De la zarzuela. Fíjate que lo que vamos a contar no fue en la zarzuela precisamente, pero... No fue ahí, pero... Aquí está el epicentro. El epicentro está ahí, en la zarzuela. Imagino que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Del Juego de Tronos. Claro, del Juego de Tronos. Que eso sí que es un Juego de Tronos, no lo del enanico ese. No, lo de la Netflix. Sí. Eso sí que es un Juego de Tronos. Hay ahí un chanchullo que no... ¿Tú qué crees que...? Yo creo que el desaire... Porque estamos hablando de un desaire en todas las reglas a Doña Sofía. Es un desaire con mayúsculas. Cursiva. Una falta... ¿Cursiva? Cursiva. 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 Comilla simple. Sí. Una falta de respeto a una mujer... Teniu Roman también. Una griega. O Ariel. Teniu Roman. Comisano, eso sí. Cuando estamos hablando de realeza no te pongas con... Con romano. Con tipografía simple. Tienes razón. Pues yo creo que la culpa es de Leticia. Doña Leticia... ¿Qué es lo que decía Doña Leticia en su defensa? Que no quería... Que estaba muy expuesta a la imagen. Sí, que ella tiene que cuidar las imágenes de su hija. Muchacha, pues sí la hemos visto ya. Leticia. Sí la hemos visto cenando sopa. Leticia. Hemos visto a tu hija que lo... Leticia, si me diste tres cámaras en tu casa comiendo sopa... Que lo mentamos aquí. ¿Te acuerdas? Lo mentamos aquí. Hemos visto a tu hija reírse porque la sopa estaba caliente. ¿Cómo? No hay un resquicio del corazón de tu hija al que España no haya llegado ya. Efectivamente. ¿A qué juegas, Leticia? ¿Tú quieres humillar a tu...? Claro. Tú tienes entre CGCK... ¿A la madre de tu marido? A la suegra. Claro. ¿Qué es eso? Es que no, escúchame, no mataría a la gente por tener a una suegra como Doña Sofía. Hombre. Una mujer que no ha dicho una palabra más alta que otra en los... Y lo han hecho de todo. ...seguen típicos años que tendrá esa mujer de vida. Se ha quedado una mujer escanosa de disgusto. Todo el mundo ha hablado de disgusto. De disgusto. El hijo preparado, pero la tiene que llevar en vereda, que eso es la historia oculta de España. ¿Alguna vez se ha hablado de eso? ¿Algún nieto ha tenido que le ha dado más disgustos que el... Bueno, los yernos. Los yernos le han salido malos. ¿Y ella qué puede hacer? Bueno, hasta ahora parecía que solo iban a ser los yernos, pero es que la nuera, ¿qué? La nuera hay que entrarla en corto. Esa mujer... Le gustan mucho la Onis, por cierto. ¿A Sofía? Sí. Hay archivos que están desclasificados. Sí, igual que David Bowie. A los dos le gustaba mucho eso, creo. Quizá Doña Sofía, si hubiera llegado a Nueva York en el 74, hubiera inventado glam rock. No digo yo... Yo creo que no, pero bueno. Imagínate a Doña Sofía cantando Starman. Pero es que yo a Doña Sofía la veo más de quedarse en casa. De haber documentales de Onis. Sí. Y luego comentarnos en la cena. Efectivamente. Mientras la nieta, a la que toda la vida... ¿Comentándolas con quién? Con las nietas a las cuales se queda para cuidar, mientras la otra está por ahí a los conciertos de los planetas. Sí. Que no te creas que no sé yo... Y no se la ha visto a Doña Leticia. Te va a quejar. ¿Eh? Y luego la niña también. ¿Cuál es? ¿Leticia o... ¿Leonor o Sofía? La que hace desaire. Que le pone la abuela aquí en la mano y le dice, quita, vieja. Que parece que le pone la peita aquí. Le cruzo la cara. ¿Cuántas meriendas habrás tenido tú con tu santa abuela que le tienes que estar haciendo así con la mano? Abuela, me gustan las valencianas estas que tienen en el cajón. De Dulce de Sol. Que las compra Doña Sofía. Y llamo a la mujer. No termino la zaga de comerse la valenciana y estaba ya encargando un palé de valencianas. Para mi nieta lo mejor. Sí. Y Dulce de Sol, ¿sabes? No compro de hacendado. Dulce de Sol. Hija mía, ¿un palé es suficiente? Te lleno una piscina olímpica de valencianas. Te lleno una piscina. ¿Eh? El teatro real. Hombre. Quita las butacas y metes valencianas para mi nieta. El estadio anterior del Atlético de Madrid. Lo han quitado para eso. Lo han quitado para llenarlo de valencianas. Para que la cría esté contenta. ¿La cría está contenta? No. Le hace así. El Bernabéu. El año pasado en la final de la Copa del Reino se jugó por un concierto de Brough Sprinty. El anterior estaba lleno de valencianas para la nena. Y la nena llega a la abuela y le pone aquí la mano y se la quita. Pero es que luego le da un beso. Y la madre se lo quita. Se lo quita. Y se lo pone a la otra en la frente. A lo mejor, oye. No. No creo. ¿Qué? Iba a decir una maldad. Hombre, ¿cuándo no es Pascua? No. No, iba a decir una maldad, pero no lo veo. No la digas. Vamos a centrarnos en los hombres que hay en esa escena, por ejemplo. Sí, los hombres de este entuerto. ¿Qué pasa? Don Juan Carlos. Don Juan Carlos la ve de la jugada de lejos. Don Juan Carlos sabe más por viejo que por borbón. Llega, se los ve allí y dice, uff, mujeres de mi familia. Coto vedado para mí. Coto vedado para mí. Bueno, siendo borbones. Nah, coto vedado. Coto vedado. Borbones. Si fueran los austrias o los ausburgo, como nos gusta decir a las personas con estudios. Sí. Esa gente, sí, pero un borbón. Fíjate, el borbón peca de ser reacio con su familia. De no tocar la familia. De dar un abrazo, hijo. A Sofía no la toca mucho el rey. No. Por lo que sea. Por lo que sea, toca otra. Es más de león, a lo mejor. Y luego, don Felipe, que llega allí, intenta mediar, pero ve, uff, mi mujer, mi madre y mi hija. Ya se apañaron ellas. Voy a ir a por la niva y a ser descaldado. Me pongo recto. Me pongo yo solo recto. Que me parece que lleva un guillero al percha. Pero sí que es verdad que hay imágenes en exclusiva, no sé de qué medio, que luego el rey, el rey emérito, no, el rey emérito es el que está o el que está. El rey emérito es don Juan Carlos. Vale, el rey emérito, efectivamente, el rey emérito coge a su hijo del hombro y le dice esto hay que arreglarlo. A don Felipe, ¿no? Y don Felipe hace así. Mañana hablamos. ¿Cómo que mañana hablamos? ¿Tiene algo que hacer hoy? Hombre, el rey. Hombre, yo tengo que hacer cosas. El que tiene que hacer cosas hoy soy yo. Que de aquí salgo a la gestoría. Que después tengo que ir a cambiarle un retrovisor al coche que tengo que pasarle a YouTube la semana que viene. Pero el rey, ¿tú me tienes que decir que tiene cosas que hacer? Yo creo que ser rey es lo más... Ser rey es un estado mental. Hombre, he visto así. Pues yo me corto un tomatico con unas olivas partidas y un poquito de bonito fresco y yo me siento como un rey. Eso es un estado mental. Eso es cierto, pero ser rey, no hay nadie que haga más gestión en este país que el rey. Mira yo que me quejo de ir a por pero a cejín. Y el rey, eso es una tarde tranquila. Bueno, eso es su día a día. Partido de fútbol. Rafa Nadal, cuando era de España por ganar los dos. Que nadie le ha preguntado. Soy español, ¿a qué quieres que te gane? Esa época el rey, hombre. Pero nadie le ha preguntado un rey. Eso sí que es verdad. Al rey nunca le han preguntado. Oye, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta el blonceto? ¿Te gusta el tenis? No le preguntan. A la tira. Le gustan las regatas. Que si no le gustan... Ganan mucho. Ganan mucho regatas. Porque yo de pequeño me creía que, claro, le pinchaban las velas a los otros barcos para ganar a los Juan Carlos con su barco primón. Pero no, por lo visto el tío es bueno, ¿sabes? Y le gusta... Se muene así. Con las manos aquí en los riñones. Y gana en las regatas de calle. Además, los mocasines blancos que le quedan ahí... Polico blanco, pantalón blanco, mocasines blanco... No, mocasines no, náutico. El náutico blanco viste mucho. Sí. También escandila, ¿eh? Que justo ahí en el barco, al ser... Al pegar fuerte... Sí, pero tú si tienes la sangre azul estás hecho del material más duro. Del que se hacen los sueños. Claro. Claro. Bueno, pues... Qué pena. Cómo han terminado las familias reales. Sí, con lo que han sido. Con lo que han sido. Este año no pasan la ITV. ¡Gracias! 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 Gracias.